El sultán Suleiman, a pesar de su avanzada edad, emprendió la expedición Sigetvar. Su decisión de embarcarse en esta expedición tenía objetivos tales como borrar el fracaso del aseo de Malta en 1565, asegurar la Hungría otomana y aliviar el descontento contra él que había comenzado entre los soldados y el pueblo ya que no había estado en la expedición durante 10 años. También tenía objetivos como eliminar las malas huellas de las luchas entre sus hijos y restaurar la imagen de sí mismo y de la dinastía, que había sido dañada por los pensamientos disidentes difundidos por algunos círculos sufíes. Las tropas otomanas que abandonaron la ciudad con una ceremonia hicieron su primera estancia en el sitio de Otagumayun que se había establecido fuera de Estambul. Cuando comenzó de nuevo, se mudó al automóvil con la ayuda de Sokuyumemez Pasa. Para que el sultán viajara de una manera cómoda, se arreglaron los caminos que debía cruzar el automóvil. Suleiman el Magnífico, que condujo a Sigetvar, había cabalgado un caballo a pesar de todas sus molestias para no traer la gloria del sultán en los centros de la ciudad. Si Sigetvar está a punto de caer por completo, el sultán ahora está en estado de coma y muriendo. No puede moverse, no puede ponerse de pie, pero su enfermedad se está escondiendo de los militares. O su soldado será mortificado y devuelto, y eso es de esperar. El sultán Suleiman muere el 7 de septiembre de 1566. Sokuyumemez Pasa no reveló nada a los soldados. Pulto fue debidamente bañado, orado, y sus órganos internos fueron removidos, y fue enterrado inmediatamente en el suelo debajo de su cama. El exterior de su cuerpo estaba cubierto con varias sustancias, impedía oler, puesto en un ataúd. Vicerafam Sokuyumemez Pasa ocultó la situación del soldado. Sin embargo, el castillo tuvo que ser capturado lo antes posible. Para los comandantes del ejército, gracias a Dios, la salud del sultán está a punto de mejorar, pero se siente incómodo debido al retraso de la conquista del castillo. La orden del sultán está en la conquista de Sijetbar hoy, envió una orden. Sijetbar fue completamente conquistado ese día. La muerte del sultán Suleiman se mantuvo durante 48 días. Incluso los atumayuns fueran impresos como si el sultán los hubiera escrito. En el camino de regreso, Asanaga llevaba su ropa porque parecía un sultán, saludaba al ejército y comenzaba el viaje de regreso en el automóvil del sultanato. En este viaje, también hubo un muerto que nadie supo o escuchó que era el sultán Suleiman, el magnífico Suleiman, un gran sultán con un gran título turco. De esta manera, la muerte del sultán Suleiman quedó oculta al ejército hasta que Sefa de Selin llegó a Belgrado desde Kutaya. La ceremonia oficial del entierro se llevó a cabo casi 50 días después. La ceremonia oficial del entierro se llevó a cabo casi 50 días después.